Sigue la crisis en el sector minero energético. Columna de Paloma Valencia. La ministra de Minas Irene Vélez sale del ministerio dejando un sector en cuidados intensivos. Las mentiras en informes técnicos, las acusaciones de tráfico e influencias para beneficiar a su esposo y burlar la ley, son arandelas a una gestión donde lo que predominó fueron las malas decisiones apalancadas en desconocimiento. Ahora aparecen también investigaciones por un presunto mal manejo de recursos públicos. Los anuncios rimbombantes sobre la lucha contra el cambio climático y la transición energética justa disuena con una realidad languida y tendiente a la parálisis. Primero, hablaron de prohibir la exploración de petróleo y gas. Invocaron la extinción del planeta. En realidad, se trata de una gabela para el régimen de Maduro. En vez de sacar nuestro gas, compraremos el de Venezuela. Un negocio tan sabroso que terminó incluso con los artífices presos en Venezuela. Pero no con eso seguimos cediendo las rentas al tirano. Se les olvida que los hidrocarburos producen el 6% del PIB nacional. El 15% del presupuesto nacional. El 33% del presupuesto de la inversión de regalías. Y el 34% de la inversión extranjera directa. Además, son el 40% y 60% de las exportaciones del país. Unos 20.000 millones de dólares al año. El gobierno que decía que reemplazaría el petróleo por aguacates y después por turismo, nos está dejando sin hidrocarburos, ni aguacates, ni turismo. Cabe recordar también el intento de control de las tarifas de energía por parte del presidente y la falta de nombramientos definitivos de los comisionados expertos de la CREC que tienen en vilo al sector. La falta de apoyo a los proyectos de energías alternativas que no solo quedaron paralizados por las consultas, sino financieramente muertos por los excesivos impuestos que les pusieron, aún más altos que los del carbón. Según CER, de los 82 proyectos con fuentes renovables no convencionales, 52, el 65%, están detenidos por tramitología. De ellos, el 32% ante las corporaciones autónomas regionales, 29% ante la UTME, 14% por operadores de red, un 8% por el ANDA y el resto por trámites ante ANI, INVIAS y Alcaldía. Enel ya suspendió de manera indefinida el proyecto eólico Winpeche en La Guajira. ExxonMobil se retiró de su proyecto del Valle del Magdalena Medio. Emerald Energy pidió la suspensión de su contrato en el Caquetá. Los dos proyectos eólicos más grandes del país, Alfa y Beta, que generarían 492 megavatios, también están detenidos. El gobierno aprobó en el Plan Nacional de Desarrollo un incentivo de renta para generación de energía a través de carbón y le subió el impuesto a la eólica y solar. Toda una contradicción. Andrés Camacho, el nuevo ministro, seguirá con la política de destrucción. Con la aprobación del Tratado Escazú, las nuevas territorialidades campesinas, la concesión de reservas forestales a campesinos, el impuesto de sobre renta a las hidroeléctricas, el aumento del impuesto de transferencias eléctricas del 1 al 6%, y el nuevo código minero pondrán fin al sector de minero de energético. El gas de hoy es una de las apuestas más importantes para la transición energética, porque emite mucho menos que el diésel, tampoco les gusta. Y eso que más de 35 millones de colombianos usan gas, y este respalda el 15% en la capacidad instalada para la generación de energía eléctrica. El país ya cuenta con más de 3.000 vehículos con gas natural y más de 1.000 de transporte de carga. Frente al diésel, reduce las emisiones de material particulado fino y óxido de azufre en un 99%. Además, representa reducciones de óxido de nitrógeno de hasta un 75% y de dióxido de carbono de hasta un 50%. Cerca de 5.4 millones de colombianos cocinan aún con leña, y la manera más factible de llegar es con gas licuado. La salida de la ministra en los tenis dio un respiro. Se pensaba que tal vez llegaría un ministro que supiera y quisiera el sector. Sin embargo, el presidente Petro no deja de sorprender en su radicalismo. El nuevo ministro genera más preocupación. Se trata de otro activista, candidato y militante del Partido Político de las FARC, ahora Ordugo Chávez en Venezuela, y es conocido en redes por acusar a los policías de asesinos y por culpar a miembros de nuestro Partido Centro Democrático como autores de masacres. Aunque cuenta con títulos académicos más relacionados con la cartera que la saliente ministra, tampoco tiene experiencia en el sector. Y al parecer tampoco tiene mucha credibilidad, la poca experiencia que acredita pues no se pagó seguridad social. Y hay sospechas de falsedad en esos documentos. Parece un chiste, pero le dicen el cambio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!